¿Son frecuentes los cambios de técnicos? ¿Tiene el GAD elaborada una planificación turística o depende de cada técnico? En este sentido, pasaría un poquito por parte de desde el área de planificación, desde cómo se viene trabajando. Las competencias que se nos dieron ha sido trabajar en los proyectos que están listos y adicionalmente tenemos otros proyectos que se han venido elaborando, pero no han sido de manera individual, sino más bien se han trabajado en consensos. ¿Cuáles son sus metas? Bueno, cuando asumí el cargo se me habían entregado tres proyectos que habían sido firmados, convenios, como el mirador del chorro, que es un ascensor panorámico, se tenían también las casetas en la vía Girón-Pasaje y también teníamos el tema de la plaza del productor. Entonces, estos temas se han ido tratando, el que yo asumí fue prácticamente el tema del mirador turístico El Chorro. ¿Cuentan con los recursos para el ascensor en El Chorro? Sí, justamente son convenios que se firman en el año 2019, en diciembre de 2019, entre prefectura y alcaldía, en este caso el alcalde José Miguel y el prefecto, el doctor Yacupérez, se firman estos convenios. Entonces, queda justamente para la ejecución en los posteriores días. ¿Se tienen los estudios? Justamente el tema de pandemia nos había costado un poquito, pero se tiene ya levantado todo lo que son los términos de referencia, así como el tema de los consultores, las personas que estarían a cargo de este proyecto. ¿Es viable un ascensor en esta zona de protección? Sí, justamente esa ha sido un poquito la preocupación, porque cuando tal vez se asumió, se veía desde ese lado, desde el impacto que va a causar una estructura de esta magnitud, pero justamente los estudios determinarán eso, teniendo en cuenta que no solo va a ser el elevador como tal, sino más bien lo que se pretende hacer es que el acceso a un lugar, a un recurso natural tan importante como es la Cascada de Chorro, tener un espacio de accesibilidad para las personas con discapacidad, personas de tercera edad o personas vulnerables, y teniendo en cuenta que esta estructura debería ir con el entorno de la actividad. No en sí netamente un ascensor, sino más bien buscarle la forma de que vaya en convergencia con el lugar. Vamos a tener que regirnos en lo que nos diga el MAE. ¿Qué otros proyectos cuenta el municipio? Los otros proyectos que tenemos un poquito en mente y se vienen elaborando, por ejemplo tenemos el tema de unas rutas turísticas, rutas de senderos, pero este netamente es un proyecto integral, un poco la parte deportiva, la parte turística y también la parte social, porque pretendemos hacer una ruta de marcajes homologados a manera internacional, unas rutas que estén repartidas dentro del cantón y no necesariamente en Girón, sino más bien en San Gerardo, La Asunción y buscando los espacios más rurales. ¿Tiene el municipio recursos económicos para proyectos turísticos? El recurso es un tema importante, pero en este caso, debido a la pandemia, la parte presupuestaria que le correspondía tanto a la parte turística se utilizó en el tema de kits y de algunos insumos que se utilizó durante la pandemia, entonces nos habíamos quedado con un presupuesto pequeño, y justamente en base a eso habíamos elaborado, en este caso, esta propuesta, que nos terminamos acomodando tanto a la parte presupuestaria y lo que se ha trabajado mucho es en la parte de gestión, en este caso de las rutas, como les comento, hemos gestionado con personas que han venido haciendo años de este deporte y que tal vez podemos complementar como una contraparte, tanto de las personas, en este caso de mí como técnico, y en este caso también parte municipal que apoyaría con el recurso económico que nos ajustaríamos justo a este presupuesto. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos? Posiblemente el de las rutas y marcaje homologado internacional, porque es el más viable en tema económico, en tema espacio, en tema incluso de facilidad, aquí tal vez un poquito lo que nos podría detener es la parte de socialización, porque el proyecto enmarca no sólo ir y marcar rutas, sino más bien enmarca algo global, una socialización con las personas para explicarles estas rutas, en este caso serían de senderismo, de trekking, de trail runners, de biciclos, entonces estas serían un poquito las más viables y las inmediatas en este caso. ¿Existen quejas ciudadanas porque no hay cómo obtener los permisos como se lo ofreció? El rato que nos dan las competencias desde el Ministerio de Turismo a los municipios, los municipios en este caso toman las atribuciones de crear esta licencia, en este caso para el sector turístico es la licencia única anual de funcionamiento, el UAB, en este sentido se ha trabajado ya la persona anterior que estuvo en este cargo, había trabajado un borrador de ordenanza para el cobro de la estataza, si bien es cierto lo que se ha faltado es ejecutar el cobro, cuando asumimos el cargo se trató de empezar con este trámite, pero justamente la pandemia nos había cortado un poco este trámite. Lo que se necesita son exactamente cinco documentos desde el Ministerio de Turismo que se puede sacar, se entra a la página del Ministerio, se registra y con esos documentos se procede en este caso a la unidad de turismo donde nosotros les hacemos el trámite para emitir el UAB y el cobro. Sí, sí, más bien lo que sería importante en este caso comunicarle a la ciudadanía, si es que alguien está por abrir un espacio turístico, un atractivo o un negocio, se puedan acercar a la oficina de turismo donde les informaremos los documentos que se necesita, así como cómo proceder para este pago de la tasa. ¿Cómo está la coordinación en el tema de la laguna de Curiquingue? Lo que se ha avanzado allí ha sido reunirnos en este caso con la técnico de turismo del Cantón Navón, nos hemos podido reunir con el señor Romero Yunga que es la persona, el presidente de la comuna y adicional nos hemos podido reunir con una persona de cabildo y de consejo, así como acá también nos habíamos reunido con el concejal Fausto, lo habíamos podido ir personalmente para poder trabajar en el desarrollo de un modelo de gestión para el lugar, siempre y cuando teniendo en cuenta que ellos como comuna tienen los derechos de administrar el espacio.